¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Padecito. ¿Casi por aquí? ¿Qué no sabe que la iglesia está cruzando la calle? Venimos por todo el oro que tienen. Malverde. Por todo lo que le hicieron a los indios que estaban trabajando en las minas. ¡Muévanse! Este no es Herminio Quiñones. ¿Quién es? Ahora resulta que un maldito insolente ladrón es un santo. Hay una recompensa a quien entregue a Jesús Malverde. ¡Son enemigos de la revolución! Son personas sin defensas, general. ¿Usted cree que esta gente va a pensar que usted lucha por ellos? ¡Sí! ¡Así, a golpes! El orden a su juicio y conveniencia. ¿Usted cree que yo soy su enemigo, ah? Para mí tampoco es fácil amarte. Pero te amo, Isabel. Seguro me volveré a cruzar con el Malverde. Y tendrá que responder como le hizo para robarse dos mujeres del general Villa. Veo gente que te ama. Que se siente protegida contigo. El santo patrón te dice. Malverde. El santo patrón. Martes 28 de septiembre. A las 19 centro. Por Telemundo.